Vamos a hablar de las sopas, divinas sopas. Si a usted es de los que le encanta la sopa, pues hoy le tenemos buenas noticias. Ah, saludos María Mercedes, saludos a nuestros invitados que hoy nos acompañan. Muchas gracias, Gusto. Estoy contenta de haber conocido hoy a Vanessa y Alejandro. Igual, mucho gusto. Y bien, un compromiso enorme lo que acaba de hacer. Porque él va a andar con el pito y el tambor, vamos a ver cuánto tiempo le dura. Lleva una semana, ya lo estoy viendo un poquito más delgado, pero ahí hay cositas que trabajar con él. Sí, 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 sí. Vamos a ver cuánto tiempo le dura en cámara diciendo que yo soy su sopa. Yo te voy a mandar mensajes, cuando lo vea que no está, mira, mira, y fotos, oíste, fotografía, mira, mira, te las comparto. Aunque no esté viendo la cámara, vos mándame fotos, por favor, porque el chef va súper bien, súper bien. Y parte de su dieta son sopitas, que hoy vamos a estar hablando de eso. Entonces yo les pregunto a los tres, ¿quiénes de ustedes son de sopa? Mira, yo te voy a decir, yo voy a ser lo más honesto, lo más transparente. Yo no soy sopero. Si yo pudiera elegir tres sopas, nada más sería la sopa de queso, la sopa de frijoles y la sopa de albóndiga. Pero lo que es sopa de res, sopa de pollo, no va conmigo. Pues mira, yo te puedo decir que a mí me gusta la sopa, pero no soy tan amante a la sopa de frijoles. Y muchos dicen que la sopa de frijoles es buena porque te ayuda para la anemia que te levanta y todo eso. Pero yo soy más de sopa de mondongo, sopa de pollo, sopa de res. Es lo que más me encanta. Ahora, a mí me encantan todas las sopas. Yo tengo un problema que si diario me dan sopa, diario como sopa. Y me encanta la sopa de frijoles. Lo que pasa es que a vos, Vanessa, no te han preparado una buena sopa. Que te la preparé justo porque él cocina bien aparentemente. Y él todo come también. Sí, porque al parecer, parece que es que no he probado una buena sopa. Sí, 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 sí. Mira, disculpame que no te voy a interrumpir un minuto. Una sopa que le eché cebollita, la sopa de frijoles, cebollita, tomate, chil, toma. Y si le echas un huevito, uf, no te imaginas una sopa. Yo pienso que la sopa... Usted tiene hambre. ¡Ay, chicharrón! Y crema, y crema. Y crema también, uf. Bueno, hoy le voy a botar el esquema a todititos aquí en la mesa. Porque vamos a hablar de diferentes tipos de sopa. No solamente las sopas nacionales como la de frijoles. Yo estoy de acuerdo con Alex. Yo no soy muy sopera, pero con el tiempo he aprendido a preparar distintas sopas. Y que ahora sí me gustan las sopas. De veras. Entonces, bueno, los muchachos ahora, verdad, que me están conociendo. Con justo siempre hablamos que hay diferentes beneficios de los vegetales en general. Entonces, hay dos formas de comerlos. Una que es crudo y otra que son cocinados. ¿Recordás eso? Claro. Ok, entonces los vegetales crudos, muchachos, para que sepan, son alimentos antioxidantes naturales que ayudan, ¿verdad?, a prevenir enfermedades. Entonces, hablemos de una ensalada, por poner un ejemplo, un pico de gallo, ¿verdad? Y la otra forma de comerlos, que para mí es mi favorita, son los vegetales cocinados. Entonces, una muy buena forma de meter vegetales cocinados es comiendo sopas, ¿ok? Y entonces, no solamente, pues nosotros lo que más conocemos es como la sopa de mondongo, la de albóndiga, la de queso, que es mi favorita, ¿verdad? Pero también existen sopas de que la base podrían ser vegetales. Los vegetales, a nivel celular, son alimentos antiinflamatorios. Entonces, personas que tienen sobrepeso u obesidad en su dieta diaria deberían de meter vegetales cocinados, ¿verdad? No solamente ensaladas de cena, que todo el mundo piensa, ¿verdad?, así que es para perder peso, exactamente, la ensalada de cena. Y más bien, uno queda con hambre y te dormís con el estómago que te está sonando porque no metiste ningún tipo de almidón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los vegetales crudos o las sopas frías, que también existen, no tienen el mismo poder saciante que las sopas calientes. Entonces, hablemos de la sopa de queso, que lamentablemente es altísima en grasa y por ende sí es saciante, ¿verdad?, porque tiene muchísima grasa y la grasa cuesta un poquito más metabolizarla. Entonces, no todas las personas que, digamos, o las que tienen colon irritable o síndrome de intestino irritable como tal, les cae bien la sopa de queso. Entonces, ¿cómo la cuaresma consiste en no comer carne, verdad?, y nosotros en Nicaragua lo sustituimos por queso, podemos meter sopas veganas, digámoslo así, o vegetarianas en su totalidad. O sea, una sopa de tomate, por ejemplo. Estábamos hablando detrás de cámaras que también existe la sopa de pipián. También tenemos también sopa de ayote o incluso sopa de chayote, que el principio es básicamente poner a cocer la verdura, salpimientar, ¿verdad?, y poner los ingredientes que vos dijiste, justo, que sería tomate, cebolla, chiltoma y el toque nicaragüense que sería la naranja agria, que a mí me encanta. Dios, se me olvidó. Entonces, ¿por qué naranja agria? Porque la vitamina C es una vitamina que ayuda a la absorción de distintos aminoácidos que se encuentran en los alimentos de forma natural, ¿verdad? Porque ya no hablamos precisamente de proteínas, sino de compensación proteica, es decir, de que a lo largo del día podamos absorber distintos aminoácidos que se encuentran en los alimentos. Y por eso, tomando en cuenta lo que dijo Karen anteriormente, meterle arroz a las sopas que sean a base de vegetal contribuye a la formación proteica, es decir, a la formación de masa muscular incluso. Entonces, ¿le podemos echar un poquito de arroz? Totalmente sí, sí podemos echarle arroz. Sí, porque algunas personas, digamos, pensamos, no, solo la sopa porque si como arroz, me engordo. Y no, quiero estar delgado, quiero evitar todo eso. Entonces, significa que si soy constante en el gimnasio, o sea, la sopa me va a caer bien con arroz. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hacemos ejercicio, verdad? Tengamos o no tengamos sobrepeso. Sometemos al cuerpo a un proceso inflamatorio, ¿verdad? Que es normal, es una cuestión natural de cuando hacemos una actividad física elevada. Como por ejemplo, justo que iba al gimnasio y ahora yo que llevo dos semanas. Así que alegres, bienvenida al club. Entonces, para nosotros poder lograr esta desinflamación o incluso para los atletas si nos están viendo que quieren una recuperación más rápida, meter sopas calientes, volvamos a la de tomate, podría ser la de frijol, pues lo que pasa es que tiene bastante almidón, la de pipián, la de chayote, la de ayote, puede desinflamar tu célula y por ende tu recuperación post-entreno va a ser más rápida, digamos. La pregunta, ¿qué cosas no ligan con la sopa? Te voy a decir una cosa, hay personas que me incluyen, así es que ya pongo mis cartas sobre la mesa, le pongo aderezos. ¿Aderezo a la sopa? O sea, qué sé yo, de esa... Mayonesa y eso. No, 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 ¿cómo le llaman? Estos, ¿cómo le llaman? ¿Sustancia? ¿Cómo le llaman? ¿Consomé? ¿Consomé? Ok, bueno, en ese sentido yo sí soy anticonsomé honestamente, porque es muy alto en sodio y el sodio con, a mediano o largo plazo, lo que promueve es una hipertensión arterial. Para las personas, las mujeres, por ejemplo, que siempre nos estamos fijando con esto de la celulitis, parte de el por qué se nota más la celulitis, no es de que sea culpa del sodio, pero es porque hay una retención de líquido a causa del exceso de sal en la dieta, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado... ¿Y hay un exceso de peso? ¿Si hay retención de líquido? No, precisamente. ¿No necesariamente? No, precisamente, no. Incluso las personas que tienen várices tienen una retención de líquido de forma natural, digamos, porque es un problema en el flujo sanguíneo, o sea, en la circulación como tal. Entonces, si nuestra dieta es alta en sal, tendemos a que la celulitis se vea un poco más, ¿verdad? Entonces, por eso incluso la gente de fitness te recomienda que no consumas mucha sal, porque lo que quieres ver son esas inserciones musculares de las cuales estábamos hablando el día de hoy detrás de cámara, ¿recuerdas? Sí, pero ahí este, digamos, casi todas las personas utilizan, digamos, voy a hacer una sopa de pollo, utilizo una sopa magui de pollo, voy a hacer una sopa de re, utilizo una sopa de costilla o de eso supuesta para darle más sazón y todo eso, ¿eso en qué viene afecta o no afecta? Igual, es porque la cantidad de sodio que tiene cualquier producto empacado, o sea, si mencionar marcas, tiene muchísimo sodio y eso no sería como algo saludable. Mi recomendación, entonces, es cuando se hagan preparaciones como salpicón, por ejemplo, o carne desmenuzada, indio viejo, que pones a cocer el pollo para desmenuzarlo, entonces la sustancia que te queda lo puedes meter perfectamente en un topper o en una bolsa y lo congelás. Al momento que vos querés hacer una sopa, lo bajás y lo usás como fondo, se llama eso, que es como la base para hacer la sopa. Entonces, lo bonito de la sopa es que se pueden comer dependiendo, ¿verdad? Fría o caliente, preferiblemente caliente porque tienen un poder más saciante y facilitan bastante la digestión. Mira, te interrumpo, ya te doy la guitarra. Dos cosas. Uno, que muchos dicen que les da hambre cuando comen sopa, o sea, rápido tienen hambre. Y la otra cosa, a ver, espero que no se me haya escapado. Bueno, eso es el tema del hambre cuando consumiste sopa. Y el otro tema, ah, ese es el tipo de cocción de las verduras. ¿Cuál es el nivel? ¿Cómo puedo determinar? ¿No importa? Ok. Si lo vas a comer, bueno, crudo, ¿verdad? No lo tienes que poner a cocer, pero cuando hablamos de sopa, la sopa tiene que hervir. Entonces, el hecho de que la sopa esté hervida no significa que no va a tener nutrientes. Entonces, mi recomendación con esto de la sopa, si uno no lo quiere como un plato principal porque sentís que no te llena mucho, podría ser, digamos, el sustituto del ensalado, de los vegetales salteados que siempre estamos recomendando, ¿verdad? En un plato porque otra forma, al igual que los batidos, por ejemplo, de meter vegetal en tu alimentación diaria. Entonces, un caldito, ¿verdad? Que sea a base de vegetal y después el plato fuerte, perfecto. Últimamente yo estoy optando por meter, digamos, como una taza de algún tipo de sopa, ya sea fría o caliente, en los desayunos de mis pacientes con hipertensión arterial o diabetes y vieras el efecto que hemos tenido con la pérdida de peso y el control de glucemia en el caso de las personas con diabetes. Totalmente. Ya tengo una idea, entonces, me voy a ver el batido y después la sopa. Exactamente. Y después puedes comer huevito, ¿verdad? Que si quieres algo de gallo pinto, pero meter vegetal en forma de sopa podría ser desayuno, almuerzo, cena. Los alimentos no entienden de tiempo, ¿verdad? Entonces lo podemos comer a cualquier hora. ¿Te interrumpí, Vanes? La sopa, ¿en qué tiempo la podemos comer? ¿En cualquier hora? ¿En el desayuno, almuerzo, en la cena? Cualquier hora. ¿Desayuno, almuerzo, cena? Correcto. No importa porque el cuerpo no entiende, digamos, de qué hora es y me toca comer gallo pinto o me toca comer sopa o no puedo comer sopa. Y es un buen snack. Pues para los que están en casa, ¿verdad? Ahorita que siguen en confinamiento, perdón, pueden tener sopita siempre, algún caldito ya hecho y se toman una sopita para que te llenen mientras continúas trabajando o haciendo los quehaceres de la casa. Aunque me regaña el chef, la ventaja de la sopa es que no tienes que estarla cuidando todo el día y a ver si se quema. El chef te va a decir que la tienes que estar moviendo para que no se te pegue la sopa de queso. Chef, vamos a preparar un día esto, una sopa de cebolla. ¿La has probado? Ya la he visto. A veces ya no me diste, no estaba yo porque... No, no te digo. Mi pregunta es, ¿será que está haciendo suficiente sopa de queso? Porque hoy yo me voy a quedar más tarde al set porque necesito probar. Le digo que ya parece nicaragüense porque está súper rica, huele delicioso el set. Muchas gracias. ¿Cómo te encontramos, Mari Mercedes? En redes sociales me pueden encontrar como Nutrimental. Estoy con WM, ¿verdad? En Instagram, que ahora la estoy metiendo más a mi red social. Estoy en Facebook también y en Twitter. Entonces me pueden contactar por ahí. Siempre estoy contestando mensajes, ¿verdad? Cuando puedo. Pero soy yo quien les contesta. Qué alegre, ¿no? Si no tenés a alguien que lo esté haciendo por vos. Ah, bueno, pues. Bueno, gracias muchachos. Gracias. Vamos a hacer una pausa y ya venimos.